Excuse me, are there any banks in the mall? Va de nuevo Excuse me, are there any banks in the mall? Banks? Es el cuello en inglés Banks Alargada Ok, va de nuevo Excuse me, are there any banks in the mall? ¿Quedó? Uh-huh Oye, la de la emergencia, si no te la hablo Con la respuesta también ¿Qué le oigo? Excuse me, is there an emergency exit in the mall? Sí, ¿qué le oigo? A ver si está bien la intención o mejor te ha... Está perfecto la intención Excuse me, is there an emergency exit in the mall? Está muy estéril Está perfecta, se está cagando meando algo No, me quiero ir aquí No, la del baño es la que tenía que ver Excuse me, is there an emergency exit in the mall? Em-em-bergency? Sí, es que dice ember-em-bergency? Está con el de con misteri Está con misteri Con misteri Excuse me, is there an emergency exit in the mall? En esta one Ok Yes, of course In the mall Clarita Sí Por favor Voy Permítanme, permítanme Is there an emergency exit in the mall? No, no, sí Ok, vas después de este Vas Excuse me, is there an emergency? Espérate, todavía no voy a ir de las opérate ¿Ya sin después de este inspection? Ya sin después de este No, la del baño es fría Stop grabbing your bags , apareces Gracias.